El tiempo, también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este viernes 8 de noviembre de 2024. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna. El huracán Rafael, en categoría 2 en la escala Zafir-Simpson, es decir, con vientos máximos sostenidos en 160-165 kilómetros por hora, se localizaba en la madrugada de este viernes aproximadamente a unos 510 kilómetros de distancia al noreste de Puerto Progreso en el estado de Yucatán. El meteoro se sigue desplazando hacia el oeste-noroeste a razón de 15 kilómetros por hora. Esa es su velocidad de camino, su velocidad de traslación, y se considera que durante el fin de semana esté alcanzando la parte central del mencionado Golfo de México. Sería el domingo en la tarde cuando empiece a definir su rumbo, su trayectoria, y esto debido a que precisamente a partir del domingo en la tarde y noche, y sobre todo el lunes y el martes, se estará presentando un desbordamiento de aire boreal proveniente del noroeste y el oeste de la Unión Americana con rumbo al litoral de Texas, y evidentemente esto va a incidir en la futura trayectoria de lo que es Rafael, ya que lo podría desplazar hacia las costas de Tamaulipas o hacia las costas de Veracruz, situación de la cual les mantendré oportunamente informados. En el mismo Océano Atlántico se sigue observando un disturbio tropical sobre la zona de las Islas Bahamas y en parte de Puerto Rico y del otro lado en el Océano Pacífico, lo que fue la depresión tropical número 14 ya se ha disipado a 650 kilómetros de distancia del puerto de Acapulco en el estado de Guerrero. Se mantiene el pronóstico para que la próxima semana dos líneas frontales o frentes fríos estén alcanzando el Golfo de México y sobre todo el del día jueves y viernes va a traer un evento de norte con rachas fuertes en costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, en la sonda de Campeche, pero también favorecería desarrollo de nublados, condiciones para lluvias y notable descenso de temperaturas en regiones montañosas. Este viernes con temperaturas en general en las regiones de pronóstico costeras, alcanzando valores entre los 29 y los 33 grados centígrados, mientras que en regiones montañosas veracruzanas, Jalapa, Coatepejico, Orizaba, Córdoba, Fortín, Huatusco, con temperaturas entre los 23 y los 26 grados centígrados. Afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este viernes 8 de noviembre, recordándoles que el tiempo también es noticia.